Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas sean todas las personitas nuevas y pues muchísimas, muchísimas gracias, ok, por seguir aquí conmigo y pues las personas nuevas, las que ya tienen rato, muchísimas, muchísimas gracias y pues luego, luego, para no hacerles el video tan largo, miren, yo me meto aquí de volada porque digo yo siempre es porque me voy a maquillar, me lo voy a poner, una crema o algo y digo, no, en caliente, Natalie, porque pues o sea, como serían, me siento así como que me estoy guardando el secreto yo sola para mí y digo, pues no, como sea, tengo que compartirlo para que ellas también lo utilicen, si de eso se trata, que estoy yo aquí, ¿no? Para ayudarlas, ya ven, o sea, lo que voy es de que cuando no lo hago así de volada es porque se me olvida, no crean que es porque no quiero hacerlo, es que se me olvida, pero pues bueno, miren, como pueden ustedes ver por el título, en este video les traigo yo, les vengo a mostrar, les vengo a recomendar a súper, súper recomendar estos productos de la marca de E.L.F., estos dos, miren, es el Acne Fighting Putty Primer Universal Shear, trae 1.8% ácido salicílico, 21 gramos el primer y este que es Acne Fighting Spa Gel Blemish Breakthrough 1% ácido salicílico, un tratamiento para el acné, trae 7.5 mililitros este trae ácido salicílico, aloe y hazel Clean Kind, ok, el, el, este, el rolón este, ok, 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 ah, y este, ¿qué ingredientes trae este? Pues el puro ácido salicílico, Acne Fighting, dice aquí, lo que trae un este, lo que traen todos los, los, estos, los primers, pues si es, con este, trae el primer ingrediente, este es agua, por eso es que les digo que yo, por ejemplo, yo tengo piel grasa, ok, normal la grasa y pues, por eso es que yo utilizo estos primers, este tipo de primer que son, primers, perdón, que son a base de agua, miren, aquí está, es verde porque es un tratamiento que yo tengo y faltan más, pero yo solo agarré estos, eh, estos dos, miren, porque cuando yo, miren, a mí me salen granitos, por ejemplo, cuando me dejo mucho el maquillaje o que se me olvida alarme la cara bien más, que a veces me quito el maquillaje y allá ando, voy, hago algo y no me lavo la cara, o sea, me la quito yo con unas toallitas y el aceitito y hasta más tarde ya me lavo la cara con el cepillito y el jabón y eso es lo que a mí me, 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 me hace que me salgan granitos y si me han salido, miren, pero ya con el, gracias al tratamiento se me han quitado varios, varios, varios ya, varias marquitas que me han dejado también, este es muy, muy, muy bueno porque este aclara, 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 por eso es que se quita lo que viene siendo las cicatrices de los granitos o, o costritas, no sé cómo le llaman, ya ve que dejan, miren, esto, esto negrito aquí, vean estos dos, aquí tengo uno vivo, estos dos, me los va a quitar, van a ver, luego se los voy a mostrar, pero me ha quitado ya varios, por eso es que les digo, miren, este yo como lo utilizo, este yo me lo pongo así, miren, directamente así en el granito o donde tengo la marquita del granito que me dejó, por eso se llama spa gel, póntelo solo donde tienes tú el granito, donde vas a necesitar ayuda, miren, en el granito, así una gota, ahí nomás que te tiente, miren, y yo me lo pongo ahí, vean, porque aquí, no sé si alcanza, tengo un granito yo ahí, esto, aquí, aquí, y aquí, y aquí, miren, me está disminuyendo también este, lo tenía negro bien feo, porque yo me los pellizco, miren, ahí donde me miren, yo me los pellizco con estos, y está mal, ya, ya lo sé, yo me voy a pagar por ustedes, porque una vez más ustedes me van a querer sopear ahí, está mal, yo sé, pero lo hago porque no me puedo detener, o porque no, no, no sé, pero lo hago, y me lo pongo como les digo, y pues, o sea, no me lo puedo, no me puedo detener, y pues por eso es que me pellizco, pero bueno, eso me lo pongo así, y ya de ahí me aplico lo que viene siendo el primer, el primer, ya me aplico el primer, y pues ya me pongo lo que viene siendo mi maquillaje, miren, mi maquillaje, encima de todo esto, y se los estoy mostrando porque, una, porque ya tengo rato utilizándolo, y otra, porque me acordé y me iba a maquillar, si, miren, así me lo aplico yo el primer, encima de, de ese, de, pues ya de, del este, la gel, pues la gel, así, así me lo pongo yo, cuando me voy a maquillar, cuando no, pues ya, y es que ya, miren, abajo de, abajo de eso, se me olvidó, me tuve que poner mi cremita hidratante, pero pues bueno, el primer para eso es, el primer te protege para que no te salgan más granitos, o sea, que no pasa nada, no pasa nada, miren, y pues así, miren, y ya me maquille, pues ya, vean, pero pues venía aquí nada más a recomendárselos porque son muy, 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 muy buenos, si ustedes padecen de acné, pero eso de acné que de todo el tiempo y no se les puede quitar, les recomiendo que utilicen este, estos, miren, este, y si no te maquillas tú y no quieres utilizar este, agarra otra, creo que hay otras cosas también que puedes utilizar, o nomás este, miren, no quieren gastar, les recomiendo que utilicen este nada más, este, el rolón este para los puros puntitos de los granitos y verán, ahí luego me avisan y qué tal, cómo les fue, pero pues como les digo, nomás quería venir aquí a este, a recomendarles estos productos que me han servido de maravilla, que me quitan las manchitas de los granitos, las cicatrices, las, este, pues ya ven, ya saben lo que quiero decir, no, me las ha quitado y por eso pues quería venir a recomendárselos y pues ya, y pues ya, miren, esto sería todo por el video, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan ustedes, no olviden hacérmela aquí abajo y pues con mucho gusto yo se los voy a estar contestando, si se preguntarán, Natalie, esa qué tanto lo usas, o sea, en la noche, en el día, yo lo utilizo más en la noche, más, pero sí me lo he puesto en el día también, como les digo, y encima me pongo lo que viene siendo el primer, me lavo mi cara, me aplico este, en el granito, y de ahí encima me pongo lo que viene siendo mis cremitas hidratantes, ahorita se me olvidó ponérmela, pero es que quería mostrarles el producto, mis cremas hidratantes y ya de ahí, como cualquier maquillaje, me aplico este primer, el verde, y pues el maquillaje encima y ya, pero en la noche, en la noche, yo me pongo este diario de religión seguro este, todos los días en la noche, después de lavarme mi carita y encima mis cremitas, ya saben, y pues ya miren, ahí está, espero que les haya gustado este video, muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí a este punto del video conmigo, y pues se los recomiendo muchísimo, si ustedes, perdón, ustedes padecen de todo esto del acné y tienen muchísimo, muchísimo más que yo, y quieren, no encuentran nada, nada les ha servido, les recomiendo que utilicen estos productos de Elfe, muy, muy, muy buenos, están muy concentrados, es lo que quiero decir, por eso es que sí sirven y son muy buenos, pues ya eso sería todo por el video, estén pendientes porque tienen muchísimos más videos con el favor de Dios, Dios, se me cuidan, que Dios me los bendiga, los quiero muchísimo y pues nos vemos a la próxima, bye, vean, vean, miren, estos, luego se los voy a enseñar, a ver si me acuerdo, miren, pero vean aquí que ya me está bajando, se me quita, acá tenía marcados, miren, aquí también se me está quitando esto, no hombre, si me quita, me ha quitado cicatrices, aquí tenía, no se me alcanzan a distinguir por las manchitas, pero sí tenía manchas aquí, de aquí, yo me estaba pellizcando, heren aquí, aquí ya se me está quitando, uh... ¡Oh!